qué tal mis compas mis partners mis compañeritos hoy les traigo un vídeo nuevo van a decir que es el mismo duelo de la vez pasada pero no si es con prank it's otra vez yo lo sé yo lo sé pero esta ocasión es con alguien que lo va muy distinto a como lo jugué como lo jugó la otra persona con la que jugué el anna belén y pues les voy a mostrar a qué tal estuvo esta esta ronda qué tal estuvo como fueron los la forma en que nos detuvimos el uno al otro y qué tan es que tan divertido estuvo este es otro match de remote duel espero que les gusten estos vídeos si sí díganme los likes en los cómins vamos de lleno al vídeo comenzamos entonces él va a iniciar con el campo frankis place que le permite buscar cualquier frankis del deck y le va a buscar el de viento que nomás no me recuerdo su nombre convoca el de viento normal y va a hacer después de ello un link de uno que es el perrito el de viento le permite enviar una carta frankis al cementerio y convocar a otro del deck en este caso va a convocar al de agua el frankis agua así se llama a no droplet excursión y va a hacer link con ellos dos para traer a este a todo va a ser efecto dedo uno y a no frankis uno y dos dos esto le va a permitir buscar cualquier magia del deck y convocar un monstruo y ganar mil puntos ya tiene mil puntos demen un segundo de gemiquito ese sonido tan feo ya está ok él va a activar de nueva cuenta pandemonio después de esto para convocar a el frankis rocket esto es esto es extra como decirles sobre extenderse me va a hacer 500 de daño con el de fuego para convocar un monstruo del deck un frankis por eso nunca se vayan a tiempo nunca se vayan a tiempo contra frankis porque ellos te pueden hacer daño de vida con sus propios efectos entonces trae a todo y con el fuete trae a todo convocado especial y al de agua convocado especial y el todo va a ser efecto de nueva cuenta que le va a permitir añadirse dos cartas frankis del cementerio a la mano va a irse por sus dos magias frankis pranks y frankis pandemonium pandemonium es la que te permite hacer fusiones va a hacer un link de nueva cuenta va a ser ahora al gatito creo es el miau miau o el gano mi hijo es el de nivel 1 si creo que miau miau es el nivel 1 y va a hacer efecto de el de tierra para no convocar para convocar y jalar una carta removiendo una del tamaño va a activar ahora frankis pranks y luego activa por asistios o sea todo y para mi mala suerte pues yo abrí sin nada de handtraps al parecer activa por asistios y va a jalar dos entonces va a jalar tres al final del turno porque por pranks jala una extra recuerda porque hace por of este por of a barbis al final del turno pranks el compa tiene como un conejillo o algo hace efecto la pranks que le permite regresar tres del cementerio al deck cartas frankis que hay monstruos frankis y jalar una del deck barajear y jalar una ahí está me pasa el turno vamos a ver cómo empezamos el siguiente turno va a hacer el efecto de su perrito en mi standby face que le permite tributarlo jalar dos y por este turno no pueden ser destruidos por efecto los efectos los monstruos pranks este busca dos del cementerio con esto o sea que tiene un más 16 compas se dan cuenta voy a bajar al zorro no voy a hacer efecto voy a bajar al bailing si voy a intentar declarar efecto a lo que él me va a activar baile es una buena interrupción porque el bailing si necesitas hacer efecto voy a hacer efecto de foxy para convocar especial descartando al falco y él va a responder con frankis pandemonium haciendo una fusión utilizando sus tres monstruos para traer a battle butler battle butler en defensa y convoca de deck con todos los demás monitos bueno yo primero resuelvo el foxy para destruirle su su place el campo cuando se convoca especial foxy ese menudo por su propio efecto puede destruir una maquia o trampa boca arriba me va a hacer efecto va a ganar vida en mil de daño mil de vida y 500 de daño me va a hacer y va a convocar monstruos en mi turno a pero va a encadenar el efecto de su battle butler pero puede remover para enviar en vez de tributar le puede remover a su link uno para destruir todo mi campo entonces destruye todo mi campo y él se convoca todos sus monitos a todos sus chanquitos creo que ya no más trajo esos dos no trajo a los tres esta vez pero está bien le digo está bien voy a activar will of the salaman great todavía tengo algo para que extenderme un poco más y después de ello qué es lo que voy a hacer will me permite me permite convocar de cementerio o de mano sin tarjetear entonces este pero como puede ser de cementerio él podría haber hecho la gospel voy a convocar de mano al spin y esto me va a dar la oportunidad de activar el efecto de falco el cementerio regresando al spin y a la mano se convoca falco y voy a hacer link de nueva cuenta voy a hacer al billings voy a después de ello voy a hacer efecto de spin y para darle ataque a bellings tienen poderosos mil pero esto no es para nada más que para hacer efecto de bellings de spin y en cementerio y convocar lo especial a la zona en la que apunta bellings y con ello me da la oportunidad de activar el efecto de mi sea archiver que se convoca especial cuando un monstruo es convocado a la zona en la que apunta un link y me dice va 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 chido 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 y voy a hacer link de dos para convocar al al lobito y el lobito me permite más bien el mirage talio cuando es enviado a cementerio para convocar un monstruo link de fuego puedo y fue convocado xx puedo levantar un monstruo en el campo a la mano entonces voy a intentar levantar a battle bottler a lo que lo va a tributar para encadenar su efecto y destruir mis monstruos pero yo voy a remover al bailings para evitar la destrucción y ok ok este pues ahora le pregunto cuál es la defensa a sus monstruos y le tengo que pegar al de droplets al de agua siempre pégale al de agua pero él va a encadenar otra otra pandemonium y yo le pregunto si se puede un más por turno y me dijo sí sí se puede copa y pandemonium le permite hacer una fusión durante mi turno convocando un monstruo de este frankitz del extra de que éste trae a la lavadora si les decimos la lavadora no me acuerdo su nombre luego se los pongo hace el efecto del de tierra como fue enviado a cementerio el roxis puede remover una de su mano y jalar una va a remover a su gama y bueno ya no le puedo ganar a este monstruo en ataque porque tiene 2000 de ataque entonces voy a setear una y él me va y voy a intentar de pasar el turno ahora el efecto de su monstruo lavadora es que una vez por turno puede tributarlo durante el turno del oponente y convocar frankitz del cementerio al campo este entonces va a ir por el de agua y por el de fuego ahora siempre que tengan los monstruos de agua el monstruo de agua en el campo es un riesgo porque si baja otro de agua ahí hace place de nueva cuenta para buscar otro frankitz y bajo otra de agua pues es la la toro diosón de automático entonces siempre tienes que prevenir que no te haga la toro diosón ahí va a bajar otra vez al de agua y entonces yo ya lo vio y le digo aguachame ahí compa voy a activar mi trampa que me permite enviar como no fue relinquido no lo puedo activar para destruirlos pero si puedo enviar al a mi lobo para destruir a su monstruo a su monstruo de agua y esté la diferencia lo malo del deck de este el deck de de frankitz es que los monstruos links por eso necesitas la pranks siempre activándose en el final del turno porque los monstruos frankitz las los del extra deck se te acaban entonces ahí ya no pudo hacer el 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 dodo yo no sé por qué si no me se había hecho va a hacer link para bajar al nightmare phoenix y esta es una decisión muy fuerte porque cuando los pranks no son usados para convocar más pranks se pierden sus efectos entonces ahí utilizó sus dos monstruos para intentar destruir mi magia pero yo tenía una bellings en cementerio entonces con eso la protegí pero él ya perdió su ciclo él tiene que volver a convocar normal a un monstruo pranks para poder seguir bajando links y fusiones pranks excepto si lo tiene en la mano y si tiene la pandemonium en la en la mano para poderla setear no tiene nada seteado entonces me va a pasar el turno así durante la main phase de mi siguiente turno voy a activar este mi mi magia pero él tiene la gospel no con esto ya me detuvo porque yo nada más tengo un en mano y ahora lo que jale es un reyler entonces digo no juego el salaman great almirash quisiera jugarlo muchas veces creo que lo voy a terminar remitiendo porque ahí podría haber regresado a mis monitos con el almirash por lo que voy a convocar es normal al beller a la zona en la que apunta el fénix se dan cuenta que es lo que pasa como se convocó un monstruo a la zona en la que apunta un link puedo convocar del cementerio a mi monstruo de agua se archiver que es un monstruo ciberso entonces lo remuevo para convocar para más bien lo envío al cementerio bueno lo hago un link para bajar a bellix que nada más me pide un monstruo si verso de nivel 4 menos y ahora sí voy por mi campo y ya con eso ya empiezo mi ciclo de nueva cuenta ahora tengo la opción de convocar al foxy descartando mi campo para destruir una pero pues lo tengo que pensar porque ya usé el mirage talio y se fue a cementerio entonces voy a hacer efecto spin y para convocar especial ahora aquí tengo una opción porque si se dan cuenta yo si juego transco talker y pude haber hecho transco talker transco talker con linkeado y pude haber hecho el relink del lobo levantar mi trampa en cementerio que es lo que más me interesa lo que más me interesa es regresar mi trampa porque la trampa es la que me va a dar juego voy a hacer link de lo al lobo y aquí pude haber hecho transco talker levantar a un al lobo hacer relink pegarle al al a la fénix y pegarle con el lobo 2500 2500 2300 y tener la carta reliquiada pero no me equivoco y voy a hacer el efecto voy a hacer relink y traer el lobo de nueva cuenta y esto me nada más me va a dejar que tenga que utilizar reactivamente la trampa ante el ataque de del fénix o sea el fénix se va a quedar vivo un turno más cuando debía haber sido destruido desde hace un rato ahora él va a tener baja la runa y no sabemos qué es lo que jaló pero bueno si de ya utilizó su campo dos veces por lo tanto ya no ya no creo que tenga más y vamos a ver qué hace va a declarar el ataque al monstruo que tengo más débil que es el efecto y le me hace en 1900 directos de daño me quedo en 26 pero al parecer no tiene más juego porque como les digo los de de frankis tiene que ser muy es muy riesgoso ya no ir por links frankis porque si lo haces pierdes el ciclo y ya no puedes ir convocando a tus monitos frankis del cementerio ya del deck entonces aquí él no jaló un frankis para poder hacer otro monstruo y va a hacer call by the grave sobre poder haberlo hecho sobre el lobo para que evitara que yo recuperara la trampa el siguiente turno porque sería la mejor opción va a hacerlo sobre el foxy para salvar a sus magias pero no se acuerda que tengo mi trampa ahora la trampa voy a intentar destruir sus cartas frankis para que al final el turno no pueda activar el efecto de pranks y no pueda regresar cartas al deck ahora yo tengo el efecto del lobo una vez más para utilizar la trampa la trampa es la carta más importante el deck ya vieron la rage es asquerosa te deja destruir cartas cada turno si la tienes y es imposible para ningún deck aguantar para que te destruye destruir sus cartas voy a hacer el efecto del lobo de nueva cuenta y voy a destruir al ahora si al fénix con 100 de vida le hago y 1800 de ataque con el lobo y tengo la trampa otra vez viva porque mi lobo está el tren linkeado y la pude regresar del cementerio con el efecto del lobo entonces voy a setear mi trampa y pues le paso turno a ver qué pasa ahora ahora sí ya tengo una reacción antes si baja un monstruo normal se lo puedo destruir y va a ser más difícil para él porque tendría que tener la prank it's pranks para poder hacer links entonces me va a pasar el turno así yo voy a revivir otro lobo me va a hacer la gospel de nueva cuenta este prefiero mantenerse la gospel de mano a ponerla seteada porque pues así me puede evitar que yo active mi magia voy a convocar al 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 flame buffer lu y flame buffer lu puede atacar directamente le pego con mis tres monstruos ahora no yo no tengo cartas de mano para hacer el efecto de flame buffer lu y jalar más pero bueno él se queda en 2600 después de este ataque estamos muy muy parejos en este vuelo le pego con mis tres monstruos y de todas formas todavía tengo viva la trampa no tengo más cartas este como se dice no tengo más cartas este salamangrán de magias y trampas disculpen por eso salamangrán de magias y trampas en el deck que hay en el cementerio para recuperarlas con el lobo entonces me estoy defendiendo con esa trampa él se teó mono y yo digo bueno se lo activo la trampa ahorita pero dije no qué tal si necesita ese mono para sobrevivir o algo así mejor lo voy a hacer en mi turno y a ver qué pasa activo en mi trampa para destruirle su monstruo y era una ash o sea jaló puras cantas al final del turno y pues ya me va a pasar el duelo ahí se acaba el primer rulo aunque no tuve ninguna han trape y se acaba el primer duelo vamos al segundo duelo él vuelve a abrir con place va a convocar al monstruo de agua aquí se me olvidó ponerle los puntos de vida y tiene más mil es que les voy a decir porque más mil si ahí están los mil con el monstruo de agua el droplets y va a traer al de viento es casi casi el mismo como les digo que no varía no varía como dicen aquí no varía mucho pero bueno vamos a va a hacer otra vez al dodo yo yo ahora si se dan cuenta ven un patrón en mi oponente no estoy criticando ni mucho menos pero hay veces en las que cuando haces tienes un deck de combos tienes que saber cuándo quedarte allí ahorita les voy a mostrar por qué porque puedes perder el duelo por sobre extenderte es algo importante no te sobre extiendas cuando tienes juego para que ahí por ejemplo hace pandemonium y va a ser la fusión y lo va a hacer con el todo hasta yo busqué si se podía hacer el todo quería la fusión con el todo y si si me dijo ya revisé que si entonces este porque le digo que eso sobre extiende porque está convocando uno extra y puede hacer el efecto de su de su monito bepim y pues el nibiru te puede matar si convocas hacia lo loco o si pierdes recursos y te hacen gozbel pierdes ahí el duelo porque te quedas con un mono en campo nada más porque pues el rocker lo puedes negar con gozbel y ya utilizó su pandemonium ya te utilizó el dodo no utilizó el efecto eso es la sobre extensión entonces perdería el duelo si hubiera tenido yo gozbel ahí y hizo esa jugada ya dos veces en el primer duelo y en el segundo duelo lo hace pensando en que bueno cuál es la está para obteniendo la mayor parte de sus recursos pero qué tal si no qué tal si el oponente si tiene una gozbel compa es un problemón va a ser entonces al bau guau o al miau miau uno de los dos no sé cuál sea efecto del de tierra baja la runa sin convocar removiendo una de su mano y se queda con el bau guau o miau miau ese es el que se tributa en el turno del oponente recuerda ahora ahí le puedes hacer bailar y ya se queda sin monitos porque en bailar más bien este le puedes hacer este cómo se llama este compa en la piedra el nibiru va a ser pranks que es la que le da juego y se te ha dos cartas yo creo que también lo hace para poder tener la pandemonio varias veces creo que ni barajoso de casi casi la misma jugada ese rato va a ir por los monstruos del extra deck porque justamente ese es el otro problema del prank kids y bueno ahora en el primer vuelo yo tenía mucho juego se acuerdan yo tenía la will yo tenía foxy yo tenía falco entonces pude recuperarme a pesar de que él tenía las interrupciones sobre todo el battle butler que destruye cartas entonces vamos a ver si ahora tengo la misma capacidad para recuperarme voy a hacer la sign and mining y ahí si va a tener él algo para responderme la ash blossom con esa sign and mining pude haber buscado a la gacela y enviar cartas por lo menos veitear al porque todos le tienen miedo a la gacela va a hacer el efecto de su monito para tributarse y jalar 2 del cementerio de los prank kids voy a convocar al falco y voy a hacer link del bailings bailings efecto vamos a ver si me lo deja pasar si me lo deja pasar pero él va a activar el pandemonio de nueva cuenta esto va a traer que traiga el battle butler de nueva cuenta y este pues yo resuelvo mi bailings que no voy a no ya me acordé jale el campo amigos ni siquiera con el efecto o sea vean la mano tan bonita que tengo va a hacer el efecto del battle butler para este destruir a mi todo mi campo removiendo su bueno todos mis monstruos removiendo a su monstruo en cementerio y va a convocar a los monstruos del deck este trae el de agua trae el de fuego y ya sabrán ahí ya no hago los cuentos cuentas de puntos de vida trae 2 de agua ya vieron ahora esa es la clave porque el siguiente turno él ya puede convocar a su monstruo más importante que es la ranita la ranita tsetse va para jalar de turno y por eso no puse los puntos de vida amigos porque le pasé el turno así sin nada más a diferencia del primer duelo ya no tenía más juego yo después de que me hizo el battle butler lo hizo muy bien porque ya no tenía yo como convocar monstruos va a bajar a la ranita ahora sí a la totally awesome y el battle butler está bien fuerte tiene 3500 porque cada que se activa la place le da 500 de ataque cada que se convoca una fusión le da 500 de ataque a todos los monstruos entonces ya me había hecho 1000 de daño entonces estoy en 7000 recuerdan no 1500 entonces pues 3500 y 2200 de la ranita pues ya se acaba el duelo mis compas y vamos al último y penúltimo duelo ahora tenemos que ver si halo ahora si hand traps por favor no he podido detenerlo en ninguno de los dos duelos vamos a empezar con port of desires y eso siempre es una muy 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 mal augurio si empiezas en un deck de salamangranes con port of desires porque eso quiere decir que no tienes más juego porque pues si tuvieras más monitos siempre bajas uno antes para buscar a tu campo y que no se te vaya removido o buscar a tu gacela y que no se te vaya removido entonces hago port of desires porque no tengo juego y pues si tal cual voy a setear una y un mono ahora muchas veces la verdad van a ver que son piñas estas que seteé muchas veces he seteado cartas así y he dejado el campo abierto y como que les telegrafé a los oponentes que de verdad no tengo nada entonces dije bueno pues voy a setear dos y ya así entonces va a buscar a place con place busca a un este prankings ahora ya en el side deck le metí las contacts si le metí los este le metí un montón de cosas pero pues de nada sirvió ahí va a hacer link y me va a encadenar el campo pero después se da cuenta que no tengo monstros boca arriba en campo para que me lo pueda encadenar entonces no puede hacer el efecto del campo entonces si yo tuviera tenido ash se hubiera muerto ahí voy a activarle el fantasme pero él tiene la ash en mano para evitar que fantasme sea convocado como fantasme en la resolución jala cartas no puede jalar cartas con ash entonces por eso se queda en mano y como no me lo puedes hacer una vez por turno esa es la clave perfecta para negar al fantasme va a hacer al monstruo de fuego este ya es el último duelo recuerden entonces hay que estar muy al pendiente de los puntos de vida ahí voy a perder vida por el de fuego que me hace 500 de vida y va a traer un monstruo del deck haciéndome 500 de vida y ganando el vida no todavía no si bueno va a traer al pandemonio con el dodo y convoca al de agua entonces con esto ya perdí hay 500 ya vieron y con esto ahora yo voy perdiendo en vida ahora la clave era haber activado mis monitos jalado un buen de cosas pero no no jale nada otra vez para hacer este combos va a activar el efecto de pandemonium para hacer una fusión una vez por turno de más bien durante mi turno durante su turno va a traer al rocket ahora esto es lo que les decía este es el esto es lo que les digo cuando les digo que se sobre extiende el micompa ahí gana vida por el efecto del de agua y va a hacer el efecto del de agua para convocar al de roca en defensa y chequen lo que voy a hacer entonces va a hacer el efecto del rocket lo tributa y ya está pensando en cómo hacer un meloteca ya dice ya le gané ese combo nada más te necesito convocar a mis monitos de nuevo ya está pensando en cuáles va a convocar pero yo le digo aguachame mi compa aguachame que tanto estás haciendo ghost bell y ese es el peor castigo por sobre extenderte no pudo activar el efecto ni del rocket ni de su fusión de su dodo entonces va a hacer desires porque pues ya ahora si ya perdió todas las esperanzas de poder hacer o teca este turno bueno eso espero va a buscar si jala algo en este turno y pues vamos a ver porque ya convocó normal ya convocó este con su a su rocket que diga el de tierra vamos a ver qué es lo que va a hacer para esto ya estamos en casi tiempo amigos este duelo dura 26 minutos aquí pero pues duró 50 minutos en la vida real bueno vamos al siguiente turno y voy a comenzar con con el jaguar aquí otra vez me vuelvo a equivocar porque me después de después de ver este duelo analicé y pude haber hecho mucho más daño del que voy a hacer en realidad voy a hacer link para atraer al al bailings bailings me permite buscar ahora si el campo si es que lo tengo o otra vez lo jale voy a activar la magia para revivir uno con esto esto me hubiera dado muy buen juego si hubiera flipeado lo que tengo seteado es una ghost bell si hubiera flipeado puedo hacer el de tres no ahí tengo que hacer el de dos el jaguar quería el lobo y luego flipe a mi monito en defensa y la le pego porque quiero hacerle el daño de piercing damage pero le voy a hacer muy poquito daño la clave era hacer lobo volteo al monstruo en defensa que era una ghost bell hacer link de tres para atraer otra vez al transcock tocker que no le he convocado efecto de transcock tocker revive al lobo no no antes de eso efecto hago relink traigo al lobo hago efecto de jayuar se convoca especial de cementerio traigo ahora después con los dos monitos al transcock tocker revivo al lobo me quedo con jaguar con un transcock tocker y me quedo con el lobo en campo y le hubiera pegado 300 de vida por piercing damage y 2300 y 2800 se hubiera hecho muchísimo daño muchísimo daño y a lo mejor no perdía el duelo por tiempo porque le hubiera hecho mucho daño ahí nada más le hago un lobo y entonces vamos a ver bueno también yo no quería sobreextenderme porque pues también ellos pueden jugar el el este el nibiru y quería hacer daño antes de que puede ser que esa sea una buena idea del por qué detenerme pero hay días en los que tienes que arriesgarte el que no arriesga no gana va a ser link en todo esto ya estamos en tiempo va a ser el de agua otra vez entonces va a ganar mil de vida entonces de nada sirvió esos 800 de vida que le hice por la batalla voy a hacer el efecto del 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 fantasme y ya se me ha permitido jalar dos y regresar una a ver qué es lo que qué es lo que jalo o qué es lo que me detengo pero si se dan cuenta o sea todo esto se puede haber detenido más bien pude haber hecho mucho daño si él claro está contando que él no tuviera el nibiru y hubiera hecho muchísimo más daño el que termine haciendo y entonces hubiera terminado con mayor vida que ya estamos en casi en tiempo entonces hay que tomar todo en cuenta amigos y como estás casi en tiempo también es la presión en la mente de estar pensando en que si ya tienes que hacer que no tienes que hacer entonces ese también es un problema amigos va a ser el efecto de su este del lodo para buscar y va a intentar hacer el efecto en cementerio de su monstruo este como lo hace en cadenas de atrás hacia adelante va a ser el efecto de su monstruo y el efecto del todo pero yo le voy a negar con el cones con maestro el efecto es un monstruo va a ser el efecto de la de la magia la pandemonium para fusionar tiene 12 para fusionar al me va a ser 500 de vida entonces está en en 7000 yo y el 92 y trae ese monstruo pero es el día en la lavadora efecto del todo este ahí yo le pregunto si puede hacer el efecto de su lavadora en el todo en mi turno de la lavadora en su turno y me dice si el de todo sí pero el lavadora no yo creo que con eso debía haber pensado en cual tenía yo en mano este va a intentar pasar a batalla y creo yo le voy a decir no aguacha mi compa antes de esta batalla voy a hacerte nibiru ahora él puede hacer el todo para que sea tributado pero no no lo hace no sé cómo no se tributan los monstruos boca abajo acuérdense con libido centro boca más los bocas o los monstruos boca arriba le pregunto cuál es la defensa porque quiero ver si me la puedo quitar con el jaguar y si me dice que tiene como 3200 de defensa este mi siguiente turno yo podría ganar el duelo si jala un monstruo nivel 3 porque se lo puedo levantar porque tengo todavía la ghost villain se mete a dan un monstruo nivel 3 me provoca al al miras talio y ya con eso puedo hacer un nivel al 2 y levantarle a su monito a su toque ni pegarle con todo si es que puedo jugar al siguiente turno pero cuando estoy en la droga en la main face este pensando en mi jugada es cuando llega el juez y nos dice tiempo jóvenes tiempo duelistas y ya valió verdad perdí el duelo por tiempo amigos se dan cuenta a pesar de tener el control del duelo porque lo tenía o sea cualquier turno más hubiera yo ganado pues este este ha sido todo el vídeo amigos espero que les gusten estos vídeos como les decía al principio mi nombre es alanchito muchas gracias por ver este vídeo si les gustan estos vídeos recuerden comentarlos darle like y suscribirse vamos a ver si podemos subir más vídeos de este tipo en los torneos en los que asista mi nombre ha sido alanchito y muchas gracias por vernos